Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Jesús Ortega, usted lo conoce bien, expresidente nacional del PRD. Jesús Ortega, hay otro asunto que también, pues en días pasados, tuvo al Congreso la otra parte de la división de poderes, pues en una situación difícil, la desaparición de un poco más de 100 fideicomisos, que finalmente los opositores, pues lograron contener momentáneamente. ¿Ante qué estamos en este asunto? Estamos ante un vulgar agandalle del presidente de la república de casi 80 mil millones de pesos que están resguardados en fideicomisos destinados para, por ejemplo, la promoción de las artes, la promoción de la cultura, la promoción y el desarrollo de actividades científicas, o algo delicadísimo, el fondo para gastos catastróficos de personas que llegan a hospitales con enfermedades graves y que curarlas es muy caro, y de ahí se obtenía ese dinero para ayudar a la gente. El presidente lo quiere utilizar casi como partida secreta, Ricardo. ¿No es con fines electorales? No es con fines electorales, cuando menos estos 80 mil millones de pesos, porque ya tiene un presupuesto desde, ya tiene dinero desde el presupuesto ahora, en la Secretaría de Bienestar Social, y particularmente con los llamados servidores de la nación, que van a ser, más allá de Morena, el verdadero ejército electoral de López Obrador, pero no pagado con recursos públicos destinados al INE, sino pagados con recursos del presupuesto. Yo creo que estos 80 mil millones de pesos los quiere para seguir financiando las obras absurdas, como la de la refinería o como la del aeropuerto, como la del tren Maya, que por cierto, se le acaba el dinero, se observa que va a incumplir con los compromisos que hizo, y por lo tanto quiere utilizar dinero de donde sea, y llega al extremo de utilizar dinero que es indispensable para la salud, para la ciencia, para la educación y para la cultura. A mí lo que me extraña es que no haya una reacción más enérgica de las universidades, de los institutos de investigación, de los académicos, de los intelectuales, más enérgica frente a este atraco del presidente a recursos que no puede utilizar, y que está utilizando a Morena para poder agandallarse esos recursos, literalmente agandallarse esos recursos. A ver, Jesús Ortega, platícanle a la gente de manera breve, cómo es que detuvieron, contuvieron este, tú le llamas agandalle, cómo hicieron los opositores en San Lázaro, qué hicieron? Pues que observaron que Mario Delgado andaba ocupado en frivolidades, fuera del recinto, y varios legisladores de Morena que actúan simplemente con la disciplina militar, o como le llama López Obrador, con la lealtad a ciegas, se fueron y se dio cuenta la oposición de que si se salían ellos se rompía el quórum, y eso hicieron, se salieron ellos, rompieron el quórum, ya no había legalidad para continuar con el desarrollo de la Asamblea de la Cámara de Diputados, y por lo tanto la presidenta no tuvo más remedio más que suspender la sesión, a ver si se logra para la próxima semana el quórum. Aquí es donde hay que presionar en estos días para que Morena no se salga con la suya y para que el presidente no haga el atraco verdaderamente vergonzoso de esos un poco más de 80 mil millones de pesos. Jesús, hay versiones periodísticas que dicen que mucha gente de Morena se fue deliberadamente porque no está de acuerdo. ¿Cuál es tu opinión? También es verdad. Yo sé de algunos diputados de Morena que no solamente están hasta la coronilla de las imposiciones de López Obrador que les hace votar, no solamente cosas absurdas, sino les hace votar a favor verdaderamente asuntos irracionales. Se están cansando y se salieron algunos efectivamente, aparte de los que se salieron por frivolidades, como el propio Mario Delgado. Entonces, sí hay, yo observo, un cansancio ante el autoritarismo de López Obrador y la pérdida de toda autonomía y toda independencia de los legisladores por parte de Morena, de parte de Morena. Sí se está dando un proceso de resquebrajamiento y lo vamos a ver con mayor claridad ahora que se definan las candidaturas. A ver, a propósito de candidaturas, Jesús Ortega, ¿qué trabajo está haciendo el PRD? En alianzas hay una elección que va a ser la más grande de la historia. ¿Cómo va el PRD y cómo van las alianzas que están haciendo con otros partidos, PRI, PAN, etcétera? Sí, la dirección nacional que encabeza el presidente Jesús Zambrano está teniendo pláticas no solamente con todos los partidos, salvo Morena, sino también con múltiples organizaciones de la sociedad civil, asociaciones empresariales, defensoras de derechos humanos, para hacer una gran alianza política, electoral, social que contenga el afán autoritario de López Obrador, logrando entre todas estas fuerzas una mayoría en la Cámara de Diputados para la próxima legislatura, la que resulta de las elecciones del 21. Vamos avanzando bien en ese propósito. No necesariamente es una elección completa, porque la ley no lo permite, pero estamos haciendo elecciones parciales, tanto en las elecciones federales como en las elecciones locales. En algunos lugares iremos todos los partidos opositores, en otros iremos alianzas bilaterales o trilaterales. Y yo quisiera aprovechar para hacer un llamado a los partidos políticos para que no hagan prevalecer intereses partidistas por sobre el gran objetivo de detener la dictadura en las elecciones del 2021. Y no exagero cuando digo la dictadura, porque lo que estamos observando en esta pretensión de someter a la Corte y el sometimiento con la que tiene a la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores, y las amenazas que tiene contra los gobernadores, claro que indican síntomas de dictadura, características de dictadura. En un minuto, Jesús Ortega, quienes decíamos hace un par de años que esto amenazaba con una dictadura, pues casi casi nos decían que estábamos locos. Hoy cada vez son más los que dicen que vamos a una dictadura. ¿Por qué? ¿Cuáles son las señales? En un minuto. Yo y tú fuimos de esos pocos. Hace dos años o hace un poco más de dos años o más de dos años decíamos que este individuo tenía características autoritarias que podían conducir a la dictadura. Y muchos se están dando cuenta ahora, pero no hay que recriminarles. Yo más bien les diría, ya que se dieron cuenta, vengan a fortalecer este esfuerzo, lo digo con humildad, vengan a fortalecer este esfuerzo para detener los afanes dictatoriales de López Obrador. Este es el momento. La definición del 21 no es solamente importante porque sea grande, sino por lo significativo que es detener a una dictadura. Se nos terminó el tiempo, Jesús. Te agradezco. Gracias, Ricardo. Estaremos en contacto y, si me lo permites, estaré informando de cómo van las pláticas en la conformación de esta gran coalición. Muy bien, gracias. ¿Qué le pareció una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más, volvemos.